El Paso del Arriero Surgen míticos espacios Armónicamente unidos Con el espíritu de los pueblos que los crearon Es la arquitectura del bareque O de la colonización antioqueña Un estilo que nació con el siglo XX En la región cafetera de Colombia Sólidas casonas que descansan Sobre materiales que ofrece el entorno Como el tronco de este árbol Colocado por su fortaleza En los sitios donde se concentra El mayor peso de las estructuras El arboloco Conocido por su dureza y resistencia Como el mangle de tierra fría Puede reemplazar otras especies maderables Sobre explotadas y en peligro de extinción Su madera es muy apreciada Para elaborar vigas, columnas, postes, cercas y corrales Estudios recientes corroboran Las bondades de esta madera Para la producción de armazones de viviendas Tablas, tablillas, enchapes Y molduras de excelente calidad Su costo por unidad de madera Su costo por unidad de madera es menor Frente a otras especies Además, mientras otros árboles requieren Entre 20 y 40 años para explotar su madera El arboloco se aprovecha a partir de los 4 años Gracias a su rápido crecimiento La médula que poseen sus tallos Tradicionalmente se emplea en la elaboración de artesanías Se puede usar también en la fabricación de empaques y aislantes En reemplazo de productos obtenidos a partir de polímeros sintéticos Altamente contaminantes El arboloco es propio de la zona andina de Colombia y Venezuela Entre los 1500 y 2500 metros sobre el nivel del mar Prefiere zonas alteradas y pobres Las cuales logra recuperar Ya que actúa como constructor del ecosistema Sus raíces estabilizan terrenos Aporta abundante follaje que enriquece los suelos Retiene humedad y protege zonas productoras de agua Investigaciones promovidas por el ingeniero agrónomo Luis Miguel Álvarez Del Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente De la Universidad de Caldas en Colombia Indican las facilidades que ofrece el manejo y cultivo de este árbol Considerado por sus beneficios como vigía de los ecosistemas andinos ¡Gracias! 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 Gracias.